Música La vida es una de las familias que se han hecho y se han hecho en que se han hecho un trabajo. La vida es una de las familias que se han hecho y se han hecho un trabajo. En el futuro, en el futuro, se han hecho un trabajo. Bueno, este es el saludo al estilo de la lengua Ñusabi. Soy afortunado de poderlo hablar. Esta lengua es uno de los setenta y tantos idiomas que hay de igual número de pueblos en este país. Entonces yo soy afortunado y presento a mi compañera Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Juanito. Me gusta saludarte. Un placer estar aquí. Y estamos grabando este programa allí en el restaurante, el portal Mixteco. Y voy a pedirle a don Gregorio, lo vamos a saludar. Don Gregorio está aquí. Don Gregorio, ¿cómo está usted? Señor, bienvenido. Voces del Planeta es un verdadero honor tener aquí a Juan Hernández, a Gabriela y a Irving y a todo su equipo que nos acompaña. Tenemos un verdadero honor para el portal Mixteco darle a ustedes la bienvenida. Sean ustedes bienvenidos. Bien, pues ahí está, es la voz de don Gregorio López Sánchez, originario de Santiago, San Bartolo. Yo soy de Santiago y él es de San Bartolo, bueno, de Santiago Tilantongo y de San Bartolo, soy Altepec, aquí reunidos. Vamos a mostrarles, vamos a saludar, o quiero que don Gregorio presente a los músicos que cada fin de semana se presentan aquí en el portal Mixteco. Venga a presentarlos. Claro que sí, es un honor tener aquí precisamente ahorita en este momento dos grupos. Uno de ellos que son los camporales de la Mixteca que duraron siete años en este establecimiento. Y que es cabalístico, ¿sí? A ver qué se hace. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Los camporales de la Mixteca están a las órdenes de todos nuestros clientes, a las órdenes de ustedes, para alguna contratación, bodas, 15 años. Para todos sus eventos sociales, los camporales están para servirles y para disfrutar de esas hermosas canciones que traen dentro de su programa. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso a los caporales de la Mixteca. De igual manera, al dueto Alma Mixteca, que tiene aproximadamente año y medio, que ha estado trabajando con nosotros y que también con mucho entusiasmo, con gran responsabilidad, han interpretado algunas composiciones también de su servidor y temas propias del dueto Alma Mixteca y que ahorita vamos a pedirles que nos interpreten. Pues primeramente, con Tilantongo querido y sangre de valiente, ustedes van a escuchar. Y bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso también al dueto Alma Mixteca. Dejarle a todos ustedes para sus interpretaciones, para sus eventos sociales. Vamos a pedir sus números, cómo se van a comunicar con ellos. Y bueno, pues señores, enhorabuena y que sigamos pasando un ratito agradable en compañía de caporales de la Mixteca, el dueto Alma Mixteca, y de igual manera a los integrantes de Voces del Planeta. Con todos sus manos. Quiero presentar a los integrantes de Alma Mixteca. Está Camerino Cruz. ¿Cómo estás, Camerino? Te presento a Gaby. Está Santiago Cruz, en el requinto. Mucho gusto. Está con el pay. Está Gacito Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Camerino? ¿Cómo estamos, Camerino? Está Moisés León Valencia. ¿Qué tal? Hola, Moisés. Desde el estado de Huaca nos visitan. Bien, pues es el equipo del dueto Alma Mixteca. Ellos interpretan canciones rancheras. Ya tuvimos el gusto de tenerlos en cabina meses atrás. Y la verdad que es muy buena respuesta del público hacia ellos, al igual que caporales, caporales de la Mixteca, que han estado. Pero, bueno, hoy toca el gusto de que estén aquí, en el portal Mixteco, en esta grabación de Voces del Planeta. Y los dejamos con ellos, entonces, para que nos interpreten en una pieza. ¡Gracias! 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 Y la tongo es de una de un aliente, de hombres maderosos, la carta ha acabado. De sus mujeres bellas y tan de guis, allá en la tongo las encontrarán. Con sus mortes y cañadas, llenas del fino, tú encontrarás. Y de horquillas de varios colores, con sus aromas de envolverón. Hay aquí los tiempos de volvirreitales, el reino coñaña, vestibios del trono. Esa es la riqueza de todo el dilatón, un gran tesoro de pasión. Juan Hernández, hijo de ese pueblo, siempre fue amado con mucha razón. De la cultura de todo Guajaco, y la riqueza de toda su región. Juan Hernández, hijo de ese pueblo, siempre fue amado con mucha razón. Esa es la riqueza de todo el dilatón, un gran tesoro de pasión. Juan Hernández, hijo de ese pueblo, siempre fue amado con mucha razón. Juan Hernández, hijo de ese pueblo, siempre fue amado con mucha paz. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo